bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un juego que me han invitado vale es una alfa vale encima la 1 la primera de todas gtfo no sé cómo se ponte este juego si va a ser gtfo gtfo hostias no lo sé no lo sé ese ruido ha sido el vecino no lo sé cómo va a ser esto total esto es para testear pues cómo funciona el juego y bueno y si hay pues eso fallos demás y luego tenemos limitaciones obviamente hay limitaciones por ejemplo las armas y el equipo está limitado no hay progresión en fin etcétera sólo se pueden jugar con amigos de steam por cierto en esta versión obviamente yo ahora mismo no voy a jugar con nadie ahora mismo no voy a jugar con nadie se recomienda que sea con gente y lo está testeando y es cierto se recomienda porque cuando vas a jugar es que vais a ver lo que nos va a pasar lo vais a flipar es que es la hostia o sea vamos con el no voy a jugar con nadie no voy a jugar con nadie vale, aquí elegimos el nivel como podéis ver, pues no hay más así que seleccionamos este vale aquí nos dicen pues bueno esto es importante tenerlo en cuenta vale, cuando sus corazones laten no moverse, ahora veréis por qué bueno, vamos a ir como no tengo con quien jugar bueno, tendría, pero no he avisado a nadie, así que vamos a jugar solos, voy a coger venga, voy a coger vale este porque es un puntazo, vale, para que lo veáis aquí no tenemos mucho que cambiar, o sea hay distintos, pero tampoco todos son iguales, vale armas pues la pistola, tenemos esto semi-automática automática semi y también igual que que esta de aquí que pasa, que la pistola a mi me gusta pero podremos probar una rifle de asalto por ejemplo y el revólver lo vamos a dejar porque me mola vale, no invito a nadie así que le damos a ver a ver que tal chau 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 Si hubiesen visto más cápsulas, pero como estamos solos, solo se ve una. Vale, que está bebiendo agua. Se empieza aquí, la salida, tenemos que ir por ahí enfrente, para que echéis un ojo, veis como se ve. Gráficamente me mola mucho como se ve, me mola el rollo que tiene. Aquí podríamos encontrarnos a veces, esto es el mapa, aquí tenemos algún armario o algo, pero bueno, en esta ocasión no hay nada, los bichos son esos de ahí. No te pueden ver, pero si te pueden escuchar. Ahí están, cuando hacen eso es mejor no moverse. Lo que pasa es que ya tenemos dos, yo lo hice antes con uno. Es interesante, es interesante porque vais a ver hasta que punto podemos acercarnos a ellos. Vale. Bien, ahí estamos. Van al ruido por cierto, pero es que no me cuadra unas cosas, porque cuando yo empiece a disparar le van a venir más. Pero es que en que te escondas ya saben dónde estás, con lo cual es como que... Fijaros si son feos, pero es que son más feos cuando están en acción. Así quietecitos los ves normal y corriente, pero cuando están en acción son súper feos. Son súper feos, te destrozan hasta la puerta esta. Y luego vais a ver... Es que he echado varias partidas. Vale, he hecho varias. Y bueno, he llegado a conclusiones que no está mal. Es como una demo, así que... Bueno, me quedo quieto. Ahí está, ahí está. Vale, estamos quietos. Venga. Vale, fijaros, fijaros, ahí vienen. Lo que yo no entiendo... Mirad, mirad cómo vienen. Es que son muy graciosos, porque hay algunos que vienen de otra manera, que avanzan de otra manera. Voy a morir, voy a morir. Es que se necesita más gente, tío, se necesita más gente. Vale, vamos a cambiar... ¿Pasar el inicio? Es que pasar el inicio hay demasiado bicho en el inicio. Es que... Fijaros en esto. Me mola mucho el glitter ese. Bueno, pasar el inicio hay un mollón de bichos. Es que he tenido inicios de todo tipo. O sea, desde que no había nada. Hasta que había un gigante. Incluso alguno, como el de ahora. Que era tremendo. O sea... Pues como he dicho al principio, por esto es recomendable jugar con gente, ¿vale? Fijaros, ya estamos aquí y ya hay bichos. O sea... Oye, ¿por qué me he equivocado...? No, esto yo no quería, tío. A ver, ¿puedes cambiar los targets? Perdón. ¿Este por qué tiene la cabeza ahí...? Son distintos estos, tío. Lo digo en serio. O sea... En fin. Vamos a empezar. No sé por qué hay tantos ahora, tío. No lo sé. Pero se suponía... Que en el principio... No tendrían que haber tantos. Hostia, es que dispararon unos rayos, tío. ¡Ay, que no me cargó! Muérete. Recarga. A ver por dónde vienen. Venga. Es que son súper feos. Y luego hay unos... Este es más pequeñito. Incluso sin cabeza disparan también, tío. Mira cómo anda, mira cómo anda este. Mira cómo anda este. En fin. Fijaros lo feos que son. Son muy feos. Me mola que se pueda ver los pies del... Del jugador. No tenemos ninguna caja. Vaya por dios. Perdón. Vale. Es que creo que me he equivocado de arma. Porque hay una que escanea. Se supone que esto... No sé cómo funciona esta máquina. Esta no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé cómo va. No lo sé. Vale. Pues hay sitios chungos. Vale. Chungos de... Pues ahora vais a ver cómo son de chungos. Vamos a cargar las armas. Vale. Vamos a entrar aquí. Esta puerta es más... Normalita. Es que estoy escuchando una ahí a la derecha. Pues... No sé dónde meterme, eh. No sé si ir por aquí o no ir por aquí. Vale. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Esta es la otra puerta. Vale. Vale. Esta es la de en medio. Perfecto. Vamos a ir cerrando puertas. Ahora os explico por qué, vale. Aunque las pueden reventar igualmente, vale. Si nos pillan y saben que estamos en este lado, la revientan. Vamos a ver qué tenemos aquí, vale. Que yo normalmente voy por esta puerta. A veces hay un gigante ahí en medio. Que ahora no está. Vale. Ahí tenemos dos. Uy. Tenemos a uno. Vale. Ahí, quito, quito. No sé, me va a pillar el pavo. Vale. ¿Podemos pasar sin llamar la atención de ellos? Ya. ¿Cómo cojones voy ahí? Es que son muchos. Voy a morir. O sea, es que... Es que voy a morir. ¿La luz influye? No. La luz no influye. Corre, 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 corre. Vale. Ahora vais a flipar. Ahí están. ¿Pero cuántos son? ¿Pero qué es esto, tío? Estoy muerto otra vez. Estoy muerto otra vez. Es que esto es mucho, tío. Pongo un jugador solo. Y no hay... No. No, muero. 6% de vida. No, tío. Me ha metido un lenguetazo. Un lenguetazo me ha metido ahí. Es que son muchos para... Son muchos, tío. Son muchos. Vale. Estamos de nuevo aquí. Yo no sé por qué me aparecen ahora al principio. No lo sé. Esta es el arma que yo os quería enseñar antes. Vale. Fijaros. Aquí tenemos a 4. Vale. Tenemos a 4. Por allí creo que no hay más. Vale. No hay ningún tarje moviéndose. Perfecto. Vale. He cogido la pistola al final. Vale. Porque la pistola me gusta más. Sí. Perdona. Si solo hayan 4. Ah, vale. Son 4. Vale. Fuera. Me gusta más que el otro, eh. El rifle es que... Es que esas bolas... ¡Mirad ese! ¡Mirad ese! Es que hay unos que se mueven de unas maneras muy graciosas. Lo digo en serio. Como película de miedo, pues igual. Lo que yo no entiendo por qué, aún sin cabeza, se mueven estos bichos. O sea, son porque los zombies, tío. Se han inventado unos bichos en este juego. Que son la puta hostia. Vale. Vamos a ver... Vale. Trata esa puerta ahí. No tenemos nada para... Joder. Para abrir, tío. En plan de... Un arma o algo. Vale. Aquí no tenemos nada. Vale. Pues, ¿qué hacemos? Fijaros lo que hay aquí, eh. Vale. ¿Tiramos por ahí? A ver. Con esto, ¿qué podemos ver? ¡Uh! Es que me gustaría avanzar lentamente. Vale. Espera, espera, espera. Es que el ruido que hacen, tío, parece... Ah, podemos ir por aquí en línea recta. Vale. ¿Podemos bajar por aquí? ¿De verdad de la buena? ¡Jajaja! Necesitamos... En serio. Esta es la salida. Pues menos mal que encontrar la salida yo solo. Vale, aquí hay bichos, eh. Vale. Es que, en cuanto... En cuanto se líe, ya puedo salir corriendo yo. Vale. Para, para. Bien, perfecto. Para, 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 párate, párate. Vale. Adiós. No sé por dónde ir. No lo sé. No lo sé. Jeje. ¿La liamos otra vez? ¿O no? ¿O puedo liarla? Es que, en cuanto mate a uno, van a venir todos. Y esta zona es... Super peligrosa. Es que es la misma zona que la otra. O sea, por eso hay tantos. Ya. Vamos a salir a la puerta, por favor. Lo que voy a hacer es disparar, disparar, hasta que pueda... Es que, es que, es que es una locura, tío. Es una locura este juego. Jugar solo es una locura. O sea, o jugar con gente, o jugar solo... Si despejamos esta área, vale, nos puede venir bien, para luego matar el otro área, vale. O sea, hay que despejar esta área. De momento no hay nada estando allá al fondo. Mirad una caja, una caja. Qué bien, qué bien. Esto es lo que yo quería encontrar. Vale, esto es... ¿Qué coño es esto, tío? ¿Un repelente? Si lo he podido entender con mi super inglés. O sea, es como un repelente. O sea, que yo tiro esto... Y... Los repele. En teoría. O sea, que si viene... ¡Oh! Un armario. Allí también puede haber algo. Allí puede haber algo, tío. A ver si no morimos, vale. Vamos a mirar cuántos bichos hay aquí, en esta zona. Perdona. Pues en esta zona no hay ninguno. En esta zona no hay nada. Qué bien. ¿Hola? ¿Perdona? ¿En serio? Ah, vale, vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Pero es que... Esto está chongo. Vale. Vale. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Munición? No me lo creo. ¿En serio? ¿Munición para mí? ¡Toma ya! ¡Hemos encontrado munición! Esto es bueno, entre comillas. Porque... No sé. Creo que va a ser bueno. Vale. Vamos a abrir esta. ¿Quién hay aquí detrás? No, con esto no puedo. Ah, no puedo. Ahora, vale. Vale. Están... Abajo. Tienen que estar abajo. Ese es el de antes. Vale. ¿Estáis listos? ¿Para liarla? ¿O qué? ¿O qué hacemos? Vamos. O la liamos un poquito. O intenta avanzar a escondidas. Pero es que... ¿Probamos el repelente? Bueno. Vamos a ver. ¿Lo puedo lanzar allí? Ahí va. Pues como que... Creo que lo he liado, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué quieres tú? Eh... Tu cuerpo pide salsa. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Vale. ¿Lo probamos? ¿Repelente? Repelente. Pues eso no repele mucho, eh. ¿Eso para qué es, tío? No entiendo. A lo mejor sí que funciona. No lo sé. ¿Lol? Pues no funciona tanto, eh. Sí, repele. Sí, sí. Por esa puerta no han pasado, eh. Solo ha pasado uno. Pero yo estoy más muerto que vivo. No los puedo contener, eh. Y menos con la lengua esa que me llevan. Es imposible, tío. No. Imposible. Uno solo, eh. Ojo. Uno solo. Uno solo, más bien. No. Te empiezan a nadar con la lengua, tío. Y no paran, no paran, no paran. Es una cosa detrás de otra. O sea... Ahora os oye gritos. Bueno, he intentado simularlo, ¿vale? En fin. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que el juego os haya gustado. Espero que haya sido así, ¿vale? No he jugado con amigos. Si os gusta el juego y el play y demás. Pues puedo intentar jugar con más gente. Que estaría guay. Podemos máximo cuatro. O sea, cuatro personas, tres más. Con lo cual, creo que estaría interesante. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Vale, en el play de hoy. Si es así, ya sabéis. Apoyadlo ahí con likes. Compartiendo, por favor. Que así también crecemos. Y si no estáis suscriptores. Suscribiros. Para estar atando mi contenido. Y así también para apoyar. Porque así vamos siendo más. Va creciendo. La comunidad se va haciendo un poquito más grande. Que, por cierto. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Que he visto que en dos días han subido dos suscriptores. Y digo, bueno. Eso mola, ¿no? Somos dos más. Con lo cual, aunque siempre. Os doy la gracia a todos, ¿vale? A todos. A los 534 que somos. Así que nada. Muchas gracias siempre por estar ahí. Por estar viendo los vídeos. Y nada. Lo dicho. Si os ha gustado ya sabéis que hacer. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidarse. Chau. 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 Chau.